Gracias Mabel, estamos en la sede de la Zucamec aquí en Magdalena para mostrarles algo muy interesante. Observen ustedes, este es un arma que tiene aquí un código de registro hecho de fábrica, ¿no? Que en el cual se identificaban las armas de fuego. Bueno, pues por primera vez aquí en el Perú se va a hacer una marcación secundaria de armas. ¿En qué consiste eso? En colocarles un código que vendría a ser como una especie de DNI para estas armas de fuego y que servirán, como tú lo has dicho, para poder identificar su código de procedencia, dónde fue fabricado, todo lo relacionado a esto. El procedimiento es el siguiente, ¿no? Se coloca un arma acá y el caballero que tenemos acá va a empezar a operar la máquina en el cual se va a trasladar ese código que ustedes van a ver aquí, si me sigues Jairo, en la pantalla, ¿no? Tenemos un código y eso es colocado en el arma de fuego. En esta oportunidad tenemos un revólver, miren ustedes, y se está colocando ese código denominado marcación secundaria. Esto por primera vez lo realizan aquí en nuestro país, la SUCAMEC, y con registro peruano. Estamos aquí con Juan Carlos Meléndez, quien es superintendente de la SUCAMEC, quien nos va a dar detalles. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Cuéntame exactamente, ¿en qué consiste este procedimiento? Este procedimiento es un procedimiento piloto, en estos momentos es un procedimiento voluntario. Se han acogido a este procedimiento piloto tres empresas de seguridad, Seguritas, Seguro y SINCE. Este proyecto es muy importante porque nos va a permitir, como tú bien mencionaste, conocer la trazabilidad de todo el arma de fuego. Desde el país de importación, el año de importación, y a través de un código único para el arma de fuego, nos va a permitir conocer todo el historial del arma de fuego. ¿Quién fue su último propietario? ¿Cuántas veces fue transferida el arma de fuego? Si el arma de fuego está registrado en la SUCAMEC, si el arma de fuego fue reportada como robada. Y este registro va directamente a la base de datos, y esto lo manejan a nivel mundial, ¿no? Es un código único. Exactamente. Hay que entender que además que esté alineada con nuestra base de datos, estas buenas prácticas están relacionadas con un convenio internacional de tráfico de armas de fuego sujeto por el Perú en el año 1997. Mabel Pamela, aquí el superintendente, nos va a dar las características justamente de lo que es la marcación secundaria de armas de fuego que tenemos aquí, por favor, si nos puede explicar. Por ejemplo, acá vemos el armazón del arma de fuego. Y acá están todos los datos que van a consistir en este código de verificación. Aquí tenemos el país de importación, que en este caso sería Perú. El año de importación, es decir, el año que ingresó a territorio nacional. Y un código único del arma hexadecimal asignado por la SUCAMEC, en el cual nosotros vamos a poder saber toda la información histórica del arma de fuego. Bien, Mabel Pamela, es algo muy interesante. Y si tienen alguna consulta, el superintendente los escucha. Sí, muy buenos días, señor Meléndez. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi consulta es sobre la permanencia de este código. ¿Es fácil de borrar? ¿Es difícil? ¿Podrán borrarlo los delincuentes que quieran cometer fechorías? Es un código, digamos, es un código similar al número de serie de arma de fuego. Si puede ser borrado, sí puede. Claro que puede ser borrado el arma de fuego. Pero un arma de fuego que tiene un número de serie borrada se convierte automáticamente en un arma ilegal. Pero claro, y eso es quizás lo que le interesa a los delincuentes, ¿no? Claro. Cualquier persona que tenga un arma ilegal, para empezar, independientemente de este delito que esté cometiendo, en principio tiene otro delito, que es el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En segundo lugar, existen mecanismos para recuperar los códigos de verificación. La policía cuenta con, por ejemplo, los laboratorios de criminalistas cuentan con reactivos para recuperar estos números de serie. Entonces, igual, la trazabilidad es algo que no se pierde. Es decir, si yo adquiero un arma aquí en el Perú como primera compradora, y luego se lo vendo, le vendo esa arma a otra persona, la Zucamec tendría que registrar a esa nueva persona que es propietaria del arma. Exactamente. Y todo ese historial de transferencias que puedan tener un arma de fuego, inclusive las pérdidas o robos que tienen que ser reportadas a la Zucamec, van a estar registradas en este historial, en este código único de verificación. Es como la huella digital del arma de fuego. Claro, como su DNI. Y es información mucho más completa. Hay que acotar que es información. Por ejemplo, el número de serie del arma de fuego es una información parcial. Que solamente me da una información sobre la marca y el modelo de arma de fuego. ¿En el caso de un arma esté involucrada en un crimen? ¿Cómo también se puede identificar? Exactamente. Nos ha permitido rastrear hasta el último usuario del arma de fuego. Y ese último usuario del arma de fuego, en caso, por ejemplo, de no ser responsable del crimen, tendría que haber reportado el robo del arma de fuego. Claro. Y ese robo del arma de fuego tendría que estar registrado en la información de nuestra base de datos. ¿El costo por imprimir este código lo asume el cliente, lo asume la empresa? A ver, en este momento, este proceso, como lo vuelvo a repetir, es voluntario. Contamos con el apoyo de Naciones Unidas. Y digamos que no representa en este momento ningún costo para las empresas que se han acogido a esta marca. Son voluntarios de arma de fuego. Hay que precisar que son tres empresas de seguridad que se han acogido voluntariamente, que son Seguroc, Cince y Seguritas, a quienes agradecemos su colaboración. Bien, señor Meléndez, muchas gracias por la información. Aquí también, Humberto, ya sabes, usted tiene un arma y desea darle una seguridad adicional. Puede acudir a que se le coloque este código especial, que es como su DNI, como su huella digital. Y así tener un registro detallado de todo lo que ha ocurrido con esta arma desde su importación. Nosotros vamos a continuar con más información.